En las noches de lunes que paramos Hay amontas la vida real Sin rumo por el río Entre sus pinos una canción que la canta Es María al querer y un andaluz María es la alegría y la bonía que tiene el sol Dicen que fue el tequeno y un marinero Las dos de su camiseta Entre palmas y fandango Acordelando metros con el corazón Y en la tuya revista se perdieron los dos Y lo mejor de lograr esa suerte Y se entregó Ah, 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 ah María la pobreza Hay amontas la fara Subes tu enfado Pero las calentas De ese bebé digo amargo Porque canta tu tristeza Y ese sol se ha dado Un amor desgraciado Pues o canta Pues o pena Falo Falo Porque me faltan tus ojos Falo Porque me falta tu boca Falo Porque se fue para el río Falo Porque se fue para la sombra Dicen que hoy el te quiero Fui un maniñero Que se hace de su placer Entre palmas y mandando No fue el año Detrás de su alcalde Y a la playa de Isla Un disparo solo Y de aquel sufrimiento Nacionamiento De esta canción Ay, María la Porteza Hay un monte estafado Y un esquefado Por las cadenas Que se bebe y tiene un malo Porque canta con tristeza Y sus ojos se arados Un amor desgraciado Por eso canta Por eso me cae Por eso me cae Porque canta con tristeza create mi ¿Qué es la guitarra? ¿Qué es la guitarra portuguesa, Tiago Morna? ¿Qué es la guitarra portuguesa, Tiago Morna? ¿Qué es la guitarra portuguesa, Tiago Morna? ¿Qué es la guitarra portuguesa? ¿Qué es la guitarra portuguesa, Tiago Morna? 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 ¿Qué es la guitarra portuguesa, Tiago Morna?